Envidian los poetas se traduce a Ejército de Liberación Popular. Editamos nada más que textos femeninos con ilustraciones masculinas. Este es el primer libro que sale de Aurora Murúa, ilustrado por Mario Murúa. Que tengan suerte, que acopular, acopular, que el mundo se va a acabar. Es un libro hecho en familia con una producción de compartir y pienso que todo lo que se hace con amor es bello. A nosotros nos hicieron con amor y así subsistimos a esta vida, ¿no? Amor en las escaleras. ¡Suscríbete al canal! Al paso de las escaleras, la ropa tendida en tu ventana me anuncia que estás, que me esperas. Partiré a otros lugares donde me esperan. Llego y enseguida me hablas de literatura y de sexo. Nada puedo decir. Aspiro el olor a gardenias que me deja tu amor traicionero. Pienso en otros amores que se han ido, que los hemos dejado al borde de los caminos como zapatos rotos, abandonados al destino perverso de la soledad. Son las 12 de la noche y me voy. Un, dos, tres. Acoplar, acoplar, que los calzones hay que quitar. Ha, 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 ha. No, 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 no.